Maestro Ricardo Sevilla, que ya se está preparando para dejar la víbora chillando, déjeme le informo, déjeme le informo de esto que publican los colegas de la revista Contralínea. El maestro Miguel Vadillo, director de la revista, ha publicado un artículo, una investigación muy, muy cabrona. Y es sobre el gobernador panista, el todavía gobernador panista, desaforado, sí, con orden de aprehensión en su contra, sí, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien aparece en 17 reportes de actividades sospechosas en Estados Unidos. El periodista Miguel Vadillo, en su columna Oficio de Papel de la revista Contralínea, revela que con información de inteligencia de Estados Unidos se descubrió que el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aparecen 17 reportes de actividades sospechosas denominadas SAR, Suspicious Activity Reports, en donde también se hace mención a su esposa, Mariana Gómez Leal, a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca, y a sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, este último senador de la República por el PAN. De acuerdo con información del Financial Crimes Enforcement Network, el FinCEN, García Cabeza de Vaca cuenta con propiedades, residencias en Estados Unidos, y ha constituido empresas principalmente en Texas. Adicionalmente identificaron relaciones comerciales con la razón social Chamoyada Inc., la cual se ubica en Hidalgo, Texas, y descubrieron también 17 domicilios pertenecientes a García Cabeza de Vaca y su familia en las ciudades tejanas de McAllen, Hidalgo, Dona, Amarillo y Houston. Cuenta también con su número de seguridad social en Estados Unidos. Los 17 domicilios en ese vecino país están registrados como relación comercial y también hay otras razones comerciales con ubicación en Texas. En el expediente de García Cabeza de Vaca se informa que realizó 104 vuelos privados entre octubre de 2010 y enero de 2020, un promedio de 10 viajes por año sin conocer la procedencia y el destino de la mayoría de ellos. De acuerdo con algunos datos de entradas o salidas de las aeronaves, aparece que de Tamaulipas salieron vuelos de Reynosa, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, mientras que de Nuevo León está Apodaca, de Quintana Roo, Cozumel y del Estado de México, Toluca. En cuanto a los destinos identificados de 16 vuelos registrados de noviembre de 2015 a julio de 2019 están Dallas, San Antonio, McAllen y Houston en Texas, además de Holanda, China y Francia, por allá en París, Francia. Un acompañante identificado es Roberto Rux Maya, adscrito a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, compuesto de secretario particular y director de la Unidad de Vinculación y Promoción Social. De la información fiscal de García Cabeza de Vaca se localizaron sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 en donde reportó ingresos totales por 48.5 millones de pesos. Dichos recursos varían de un ejercicio a otro, por ejemplo, desde 1.1 millones hasta la cifra más alta registrada en 2013, cuando obtuvo ingresos por 19.8 millones de pesos. En el registro de estos recursos está que 17.3 millones corresponden a un préstamo recibido sin más información del mismo. También destaca que en octubre de 2016 realizó pagos para el registro de uso de armas de fuego y control de explosivos. Adicionalmente, en 2019 registró una enajenación de inmueble por 6.5 millones de pesos. El resto de sus ingresos provienen de la Cámara de Senadores y del Gobierno de Tamaulipas, principalmente bajo el concepto de sueldos y salarios. En 2019 registró ingresos de forma adicional de la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava por un monto de 1.5 millones. Se conoció que García Cabeza de Vaca realizó operaciones en efectivo y de 2003 a 2019 registra depósitos por 2.019.900 pesos y dispone de recursos por 350.000. Adicionalmente, tiene depósitos en dólares por 184.756 y todas las operaciones las realizó en Garza García Nuevo León y Reynosa Tamaulipas. Valga, me Dios, con este señor. ¿Cuántos vuelos privados? ¿Cuántas casas? ¿Quién pompó? Pero bueno, yo lo pregunto porque soy muy mal pensado. Bueno, para darle paso.